Hola, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos, aquí en Las Vegas, Nevada. Hace mucho sol afuera, un día muy hermoso. Bienvenidos a nuestro mensaje bíblico de la semana. En las semanas que vienen, en nuestros mensajes bíblicos, voy a hablar de palabras importantes de la Biblia. Y la palabra para hoy, en la cual vamos a enfocar, es esta palabra, pecado. Ahora, tal vez estés pensando, ay, Pastor, ¿por qué estás comenzando con un concepto tan negativo? ¿Por qué no empiezas con algo más positivo? Pues es muy importante que hablemos sobre el pecado. Por el pecado, somos quienes somos como seres humanos. Por el pecado, estamos en la condición en la que estamos como una raza, ¿verdad? La raza humana. Voy a explicar la siguiente situación. Vamos a imaginar a un hombre que secuestra a una mujer. Y esta mujer es su exnovia. Y él está furioso porque ella le mandó por un tubo. Entonces, agarra a la mujer y la secuestra y se la lleva a una casa abandonada. Ahora, la policía, pues, encuentra en dónde está el hombre con esta mujer, donde él la tiene allí cautiva, ¿verdad? Y, pues, la policía se acerca a la casa con sus armas en la mano. Y el sargento que está encargado le da la orden al hombre, sal con las manos en alto. Pues el hombre sale, pero no con las manos en alto. No, sale con la mujer y la tiene por el cuello y tiene una arma a su cabeza. Y él le dice al sargento de policía, yo exijo que me traiga un carro inmediatamente porque nos vamos a escapar. Pero el sargento, no, él le dice, suelta a la mujer o te vamos a matar. Es que el sargento sabe que su francotirador y el mejor en el estado ya tiene al hombre en su mirilla con el rifle apuntando a él, a su cabeza. Pues, si este francotirador, este hombre es tan bueno con el rifle porque él estaba en el militar, casi nunca falla. Pero si él erra el tiro y falla el blanco, pues, va a ser terrible. Porque en vez de matar al hombre, va a matar a la mujer inocente. ¿No es cierto? En el idioma hebreo, la palabra pecado significa errar el tiro. O sea, fallar la marca o el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado en el idioma hebreo. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto nos enseña algo sobre el único Dios que existe, el creador del universo y el creador de todos los humanos, la Santísima Trinidad. Dios tiene verdades absolutas, o sea, morales absolutas. Para Dios hay el bien y el mal. ¿Y cómo sabemos lo que es bueno y malo? En los ojos de Dios, pues, está en la Biblia. También nos ha dado la conciencia. Pero en la Biblia vemos claramente los mandamientos de Dios. Y ahí vemos los, o sea, los morales absolutos de Dios. Vemos lo que es bueno y malo en los ojos de Dios. Y cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, estamos errando el tiro. Estamos fallando la marca y estamos pecando. Erramos el tiro, o sea, fallamos el blanco y pecamos. Cuando matamos, cometemos adulterio, nos emborrachamos, echamos mentiras, contamos chismes, guardamos rencor, no amamos, no mostramos compasión y misericordia con la gente. Pues hay muchas formas, ¿verdad? Pero erramos el blanco, fallamos la marca, pecamos. Cuando desobedecemos los santos mandamientos de Dios. Ahora, vamos a pensar en la situación de nuevo. Si el hombre falla y no, pues, erra el tiro, las consecuencias van a ser terribles. Porque en vez de matar al hombre, va a matar a la mujer. Y va a ser terrible. Por errar el tiro y fallar la marca y pecar, las consecuencias en nuestras vidas también son terribles. En primer lugar, pues, nuestros pecados nos separan de Dios. Nos dice en Isaías 59, ¿verdad? La relación entre Dios y el ser humano por el pecado está cortada y somos enemigos de Dios. Otra cosa, la Biblia dice en Romanos 14, 12, que somos responsables a Dios. Vamos a llevar cuentas a Dios un día, en el día del juicio o en el día de la muerte. Y lo que dice la Biblia claramente es que por nuestros pecados, por errar el tiro tantas veces en nuestras vidas, merecemos la muerte. En Romanos 6 dice, la paga del pecado es muerte. Pero peor aún, no solo merecemos la muerte física, sino también condenación eterna en el infierno. En Gálatas 3 dice, maldito, o sea, condenado es todo el que no practica todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, por errar el tiro una vez, por un solo pecado, merecemos la muerte y el infierno también. Pues somos todos, todos pecamos todos los días de nuestras vidas. Así que todos merecemos la muerte y el infierno. Ahora, a lo mejor estés pensando, ay Dios, ay pastor, ¿realmente es el pecado tan grave y tan serio? O sea, yo entiendo que tal vez los asesinos merecen el infierno, pero yo, yo no soy tan malo. Tal vez los que violan a las mujeres o abusan de niños, tal vez ellos merecen el infierno de Dios, pero yo no soy tan pecador. Pero fíjate en algo, vamos a pensar en la situación de nuevo. Si el francotirador que está apuntando su rifle al hombre que tiene a la mujer así agarrado por el cuello con la arma a su cabeza, si él falla, aún por poquito va a matar a la mujer inocente y no al hombre, ¿verdad? Entonces, aún por cometer un error pequeño, pues la consecuencia es terrible. Es lo mismo con el pecado. En los ojos de Dios, el pecado es el pecado. Jesús explicó esto una vez cuando les enseñó a los fariseos, los líderes religiosos de esa época de Cristo, que matar o asesinar a una persona en los ojos de Dios es lo mismo que enojarse. Entonces, tanto odiar o guardar rencor o enojarse o disparar a una persona y matarlo es lo mismo. Y estos pecados todos igualmente traen el castigo de Dios a la persona. Entonces, llegamos a lo mismo. Somos pecadores. Esto es muy grave. De hecho, el pecado es el problema más grave que tiene el ser humano. Porque somos pecadores, merecemos la muerte, merecemos el infierno. Peor aún, no tenemos la solución. No nos podemos salvar de nuestros pecados. Jamás podríamos salvarnos de los pecados. Sería como si alguien nos echara al fondo del mar con una piedra de 100 libras atada por el cuello. No podríamos salvarnos en tal situación. Es lo mismo con el pecado. No podemos salvarnos de los pecados. Ni de la muerte, ni del infierno. Ahora, la primera palabra importante en la cual estamos enfocando en esta serie de mensajes bíblicos es el pecado. Es algo negativo. Y hasta ahora he hablado de cosas muy negativas. Pero voy a terminar este mensaje hablando de algo positivo. De hecho, voy a terminar hablando de la cosa más positiva y más hermosa en todo el mundo. ¿Verdad? Hay una solución para este problema del pecado. Hay salvación. De hecho, hay una sola salvación. Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Salvo de tu pecado, de la muerte y del infierno. Cristo murió en esa cruz para quitar los pecados, para pagar el castigo que nos merecemos. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, hermana, tú eres un pecador, pero eres un pecador que tiene un salvador. Cree en Él siempre. Cree en Él siempre.